Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más y en la ropita Sé que te nunca mire, vete conmigo Aunque cuando hay gente me decís, amiguita Sé que tú necesitas mirar Tanta, tan, tan, tan Te lo estaremos vivos con mi, na, na Cuando estamos acompañados, no es bla, bla, bla Pero si estamos solitos, no es guapa, mamá Si me miras, no es guapa, tan, tan, tan Te lo estaremos vivos con mi, na, na Cuando estamos acompañados, no es bla, bla, bla Pero si estamos solitos, no es guapa, mamá Dime que esta noche yo soy tu bebé Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Y tú sabes que esta noche bien corta Y yo estamos pa' vivir el momento Lo que nos importa Y es que no importa Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche bien corta Y yo estamos pa' vivir el momento Lo que nos importa Y tú sabes que esta noche bien corta Tanta